Hola amigas y amigos, me gustaría siempre empezar una presentación sobre árboles, específicamente árboles urbanos con una imagen como esta, con un árbol sano, saludable, vigoroso, bien cuidado, que muchos podrían pensar que está creciendo en un lugar como un parque, una plaza, pero que perfectamente podría estar creciendo en otro lugar, cerca de una calle, en un bandejón, y perfectamente podría estar generando la mayor cantidad de beneficios ambientales, sociales y económicos que los árboles son capaces de generar y que a nosotros nos hacen tan bien. Pero esa no es la realidad, la realidad es esta, esto pasa en todo el mundo, en todo el mundo pasa esto. Vemos un maltrato enorme contra los árboles, a la derecha hay una araucaria, araucaria araucana, que es una especie con problemas de conservación bastante serios, que ha sido tremendamente maltratada, tremendamente maltratada, y que refleja el poco conocimiento que existe respecto de cómo gestionar los árboles. De hecho, lo primero que uno puede plantear es que esa forma de tratar a esta araucaria se repite con otro tipo de árboles, como el que vemos a la izquierda, y ese árbol está en Bariloche, en Argentina, y mire cómo lo dejaron. O sea, es tremenda la poca, ni siquiera compasión, o sea, la ignorancia que existe y la desfachatez que existe cómo va a poder realizar cosas como esa. Y esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que pensar que hemos fallado en algo. Nosotros en algo fallamos, en algo, y me incluyo, porque yo empecé con lo que les voy a presentar ahora, con ciertos conocimientos que están muy difundidos en el mundo, y cada vez más difundidos, pero que no son los correctos. La verdad no son los correctos, no debieran aplicarse muchos de ellos. O sea, no hemos equivocado, no nos hemos equivocado en todo, pero en mi opinión nos equivocamos en lo esencial. Ahí está. Hay dos aportes que realizó Martin Zimmerman, un investigador, un hombre que aportó mucho, mucho, mucho en su momento, al conocimiento de los árboles, de un punto de vista científico, y que un enfoque que él transmitió a través de este libro, Estructura y Función de los Árboles, fue adoptado. Se nota ahí en el libro del medio, Etapa Roja, que este concepto de dos formas de entender el árbol, y que ha sido masificado tremendamente, lamentablemente, nos permite a nosotros darnos cuenta también del origen de esto. Richard Harris empezó publicando sobre poda de árboles caducos. Y su libro, Arboricultura, ha sido publicado en varias ocasiones ya en el tiempo, y ha originado una cierta línea de cómo ver la gestión de los árboles urbanos. Y a eso se sumó lo que Alex Chaigo ha realizado, o realizó, con su concepto de arboricultura moderna, con su concepto del CODIT, de la compartimentación, muy discutible por lo demás, y con su concepto del corte correcto, que si bien era evidente, digamos, lo que él encontró, la masificación de esos conceptos para todos los árboles, para todas las especies, en todos los lugares, es algo que le ha hecho muy, muy mal a los árboles. Y con otras contribuciones más, como un libro sobre anatomía de los árboles, y otro libro sobre poda básica de árboles. También está el señor Gilman, con su libro sobre poda estructural. Entonces, uno ve, digamos, que hay una serie de conceptos que obedecen a un enfoque, pero que no son infalibles, no son infalibles, y que hay un espacio grande, enorme, para poder mirar a los árboles de otra manera. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Robert Curric, cuando aborda el tema de las raíces de los árboles. Él no es científico, él es divulgador científico, y probablemente tomó muchos de los estudios de Lore Cusquera, que es una científica que la vamos a ver un poco más adelante, que durante toda su vida estudió las raíces de los árboles. Y lo que uno puede decir respecto de eso es que, de un punto de vista biológico, hay ciertos conceptos que se aplican, pero evidentemente ni todos los árboles, ni todas las especies, ni todos los árboles de todas las especies, en todas las condiciones, generan la raíz de la misma manera. O sea, el árbol se enfrenta a situaciones ambientales poderosas que tiene que resolver. Y también, desde el punto de vista de este espacio que existe, amplio, para poder generar enfoques distintos, está, por ejemplo, el trabajo de Francis Allais con Roelof Oldeman, donde ellos, a partir del análisis de árboles y bosques tropicales, llegaron al concepto de arquitectura de las plantas y la arquitectura de los árboles. Cómo crecen las plantas y cómo ocupan el espacio. Y ese concepto es bastante distinto a los conceptos que señalé cuando partí esta presentación. A partir de eso, Allais, entiendo yo, ha formado gente, estudiantes, que han hecho su tesis en la arquitectura de los árboles, como por ejemplo Jean Millet. Ella escribió el libro de la arquitectura de los árboles, de regiones temperadas, y después unos sobreárboles bajo línea de tensión. También está Christophe Drenot, que él desarrolló un método de poda que es en base a los conceptos de arquitectura del árbol, el método ARCHI, la poda de los árboles ornamentales, del porqué al cómo, y otros libros más que también son muy interesantes. También está en la parte de los árboles ancianos, los árboles maduros, sobre maduros, los árboles veteranos, Ted Green y Ellen Reed. Ellos han publicado estos dos libros que están ahí, están en la web, están en PDF, se pueden bajar. Recomiendo leerlos porque muestra que el árbol, a través de su vida, tiene un montón de estrategias para poder solucionar problemas, y es muy interesante ver cómo ellos interactúan con el medio ambiente y van cambiando también algunos de sus aspectos. También más reciente es el aporte de Duncan Slater sobre la evaluación de horquillas de los árboles. Dice cosas nuevas muy interesantes, pero también dice, aborda algunas cosas antiguas como el tema de la corteza incluida. Pero también hay que reconocer que él desarrolla su tesis en una especie con árboles que tienen ciertas características en un determinado lugar. Bueno, yo he escuchado a gente que respecto de lo que él ha aportado está hablando de que las horquillas son así y nosotros tenemos más de 60.000 especies de argóreas y no son todas iguales. Muchas son distintas y muchas tienen hábitos distintos. Entonces, esta suerte de díganme qué tengo que hacer y yo lo hago, pero no me llenen la cabeza de ideas, parece que predomina mucho y al final terminamos tomando dos, tres, cuatro, cinco ideas que a alguien se le ocurrió o que publicó por ahí y se aplican como si estuvieran grabadas en piedra y a todas las especies de todo el mundo. Entonces, nosotros estamos haciendo un tremendo daño al actuar de esa manera, un daño no solamente a los árboles, sino que a nosotros mismos, porque los árboles generan beneficios que a nosotros nos hacen muy bien. Y ahí también está, por ejemplo, en este ámbito clausmático, importante de mencionar, porque no tiene, lo que él plantea y lo que él desarrolla no tiene nada que ver con esta cosa de los árboles son así y así hay que hacerlo, que era lo primero que planteé. Entonces, hay que reconocer que hay un amplio espacio todavía. consideramos que el conocimiento, el conocimiento hace 50, 100 años, se duplicaba cada 10, 15, 20 años, antes cada 100 años, y que hoy día el conocimiento se duplica cada dos, tres días. El conocimiento científico, entonces hay muchas publicaciones que están saliendo, muchas líneas de investigación nuevas y muchas cosas que son importantes de entender antes de pensar siquiera en gestionar un árbol. Bueno, aquí están los autores del método de Hamburgo. El método de Hamburgo es una investigación que se hizo en el año 2002. Interesante, interesante ver eso. Es parte de la historia, yo creo. Y de ahí salieron dos, tres conclusiones que también fueron absolutamente generalizadas. Como que, ah, así se gestionan los árboles y se comete un error al aplicarlos, esos conceptos, porque la verdad es que está construido sobre bases muy débiles, como por ejemplo los principios del código. muy, muy, muy débiles. O sea, eso es absolutamente criticable y es algo que yo he hecho ya en varias oportunidades y es razonable lo que planteo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí porque no merece mucha... Pero es parte, digamos, de lo que hoy día se conversa. También está Lothar Huesoli, y es otra mirada sobre el tema de los árboles, más del punto de vista de utilicemos ciertos instrumentos para ver cómo están los tejidos de los árboles y con base a eso tomamos decisiones. El Wurzel Atlas de Lore Cusquera, que lo mencioné anteriormente, su primera edición es del año 60 y ha sido publicado en varias ocasiones también en el tiempo, pero también pasa lo mismo. O sea, hay estudios sobre dos, tres, cuatro árboles de una misma especie, o uno de una especie, y se sacan conclusiones respecto de que los árboles son así. Yo no sé por qué hay tanto apuro en sacar esas conclusiones, pero repito, o sea, nosotros no nos hemos equivocado en todo, me incluyo, me incluyo, sí, yo me incluyo en esta cuestión. No nos hemos equivocado en todo, pero nos equivocamos en lo importante. Ese es el problema. Bueno, y decir que hay un espacio importante para poder abordar el tema de los árboles urbanos, de hecho, este último tiempo, desde el año 97, vengo trabajando en una línea muy similar y lo que se ha conseguido es que primero publiqué el libro que estaba abajo aquí, a mi espalda, Fundamentos de la Arboricultura Urbana. Hacía falta un libro sobre Fundamentos de la Arboricultura Urbana y para explicar, digamos, todo esto que estoy señalando. Y en segundo lugar, un libro que se llama El Árbol de la Felicidad y de la Vida. Este libro fue publicado hace muy poco y está disponible en la librería Libro Verde, libroverde.org. Bueno, el tema está en que hice un curso respecto de estas materias hace poco y este curso para mí fue muy interesante porque en él participaron personas que trabajan en las municipalidades y poder interactuar con ellos, poder ir viendo con ellos estos elementos. Ha sido una forma también de poder ir ratificando ciertas ideas que son importantes de poder difundir, de poder dar a conocer, de poder compartir y en esa iniciativa estoy. Entonces ahora en enero voy a hacer un nuevo curso. En enero voy a hacer un nuevo curso sobre este nuevo enfoque. Un curso de 10 horas dividido en dos jornadas, dos horas y media y dos horas y media. Donde primero reviso lo que hay y después explico el nuevo enfoque para que quede bastante clara la comparación y también la utilidad de por qué utilizar un nuevo enfoque y la utilidad del nuevo enfoque. Eso es una cosa que la creo necesaria. Creo que es importante cuidar y proteger los árboles. Creo que es importante que los árboles puedan generar cada vez más y mejores beneficios porque esos más y mejores beneficios en el fondo impactan en nuestra felicidad. Así que va a ser un curso accesible 20 dólares la aproximadamente 20 dólares la la participación y 17 mil pesos chilenos y con eso vamos a poder meternos en esta nueva forma de ver los árboles y poder ir corrigiendo corrigiendo estos errores que hemos cometido estos horrores que hemos cometido también y la idea es tener más y mejores árboles. Si alguien quiere participar y vive no vive en Chile también hay un método de poder pagar su matrícula a través de Paypal y se inscriben en Paypal me ubican ahí yo voy a dejar las coordenadas aquí abajo y también en mi blog para poder facilitar esa gestión las clases van a ser por Zoom así que va a ser fácil poder interactuar así que Napo ha sido muy grato ha sido muy grato poder transmitir esto en poco tiempo en el menor tiempo posible espero que este video les haya interesado y también que los haya interesado en poder participar en la actividad de enero ha sido muy grato espero que nos podamos ver por lo menos en Zoom por ahora y comprender cada vez de mejor forma la mejor manera de gestionar los árboles urbanos un abrazo ¡Gracias!